Buenas gente, yo soy Polky y bienvenidos de nuevo a Days Gone. He estado looteando este pueblito y he conseguido tres cócteles molotov de mierda. Pero bueno, algo es algo. Y gasolina para la moto. Y vamos de frente a hacer esta misión, creo. Por el camino tenemos esta zona aquí para desinfectar. Cuando nos arrimemos veremos de qué se trata. Si no son más de tres, igual hago. Se cae. Cuidado, que me tiran de la... ¡Hostia, mira! Uno aquí. Buah, la ha vendido aquí. Me acabo de liar. ¡Madre mía, tío! La lié. Son muchísimos. A ver si nos puedo hacer la 13 por aquí. Es de noche, claro. Tiene que haber dormido. ¡Tiene que haber dormido! ¡No, no, no, no! ¡No! Vale, es que dejé la moto ahí donde el nido. Vale. Están despistados, creo. ¡Qué golifas tú! Vale, uno menos. Dos menos. Voy a intentar arrimarme a la moto por otro lado. Está encestado esto, joder. Es que de noche no es buena idea hacer esto que estoy haciendo, no creo. Pero bueno, hay que intentarlo. Tengo tres cócteles, creo que voy a eliminar esos tres nidos. Uf, hay muchísimos, tío. Pero se alejaron de mi moto, ¿eh? Eso no es malo. O sea, eso es... Exacto. Se están pegando ahí. ¿Va a matar a este mierda? Eso no. ¿Me siguen? Sí, chaval. Creo que puedo hacerlo, ¿eh? A ver si no me prendo fuego, porque yo sigo así. Sube. Uno menos. Tengo que dar la vuelta. Bueno, no, puedo ir por aquí. Y los otros dos ya los... Voy a hacer la misión. Y los otros dos nidos ya... Los despejaré. Ya los limpiaré. A ver de qué se trata. Es jodido este juego, ¿eh? No pensé que iba a ser tan difícil. Además lo puse en dificultad difícil. Listo de mí. Eh. Aquí tengo mandanga. Vale. Historia. Visitar a la lápida de la... Sara, que es mi hermana, ¿no? Tío, vete, tío. Tío, vete, tío. Tío, vete, tío. Sí, vete, tío. ¿Cuántos años va a tardar esto en desaparecer del todo? Un sitio bonito, sí. Habríais estado mejor en la mierda. Nero no pudo protegeros de una mierda. Voy a echar la gasolina. Aprovechar siempre. Ahí ya está. Voy con el sigilo. Vuelta a eso. Un hacha. Un poco nudo, vamos a ver. ¿Dónde está el zombie? Ah, bueno. Y seguro que hay muchas cositas que lootear. Munición al máximo. Capos. Todo esto viene bien. Yo quiero ahora mismo botellas, que es lo que más me cuesta conseguir. Eh, botella. De puta madre. O sea, ahora mismo tengo tres y para hacer otro más. De puta madre. ¿Dónde está? Eh, tío. Los oigo, los oigo, pero no... Ah, vale, vale. A ver si lo puedo matar. Vamos a mamarla. Lootear esto de aquí. Chatarra, a tope. Bueno, vamos a ver la misión. Esto es un punto nero. No. A ver si puedo matar a este. Deja de puta. ¿Me vio alguien? Pues sí, eh. Están alterados. Mone. Bueno, vamos al grano. Empezamos. No sé por dónde eres, tío. Tío. ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? Estoy aquí, o sea, por aquí, ¿no? Sí. Hay que dar toda la vuelta. Por ahí no me deja entrar. Empezamos con vueltinas. Sí, creo que es por aquí. Me va a ver, ¿eh? ¿Librada? No, me dio. Tenemos algo de loot. A ver de qué se trata. Masolina. ¿Y esto? Medicinas, vale. Trapos. Despeja el campamento de engendros. Tengo que matar a nueve engendros. Agáchate, es un normal. Chatarra. Estoy a tope. Hostia. Me he vio. No. Uf. Están muy juntos, tío. Buah, imposible, ¿eh? A ver cómo me lo monto, esto. Ahí, que me va a ver. Ahí la Virgen. Y empezamos. ¡Corre! Cúrate. Vale. A ver si me viene uno solo. Vale, no me sirvieron. Coge el hacha. Bueno, uno menos. Mira, por la puta cara. ¿Cuántos hijos de puta sois? ¡Ve a ver! ¿A cuánto tengo el hacha? 80. ¿Y si les tengo una mierda? Es el momento, ¿eh? Hostia, claro, tío, no me he dado cuenta de la piedra Eso está roto, ¿eh? ¡No, no, no! Vale Hostia, está roto lo de la piedra, ¿eh? Y en vez de usar un cóctel, tengo que usar un barril de esos rojos que andan por ahí A ver qué hace este Date la vuelta un momentín, ya verás ¿Por qué? Vale Me jode, ¿eh? Porque gasté un... Un cóctel y no me doy cuenta Tiro una piedra aquí, ¿dónde están los barriles estos? Bueno, todo se aprende Ah, se estrelló el helicóptero al chaval del principio No me voy a molestar más ¿Eh? He vuelto Tenemos que irnos Te lo prometí, ¿recuerdas? ¡Dicon, espera! ¡Hay una niña aquí! ¡Espera! ¡Eh! Oye, ¿estás bien? Vamos a continuar tus papias. Tenemos ganas. ¡Vamos! ¡Me he apuñalado! ¡Hija puta! ¡Joder! ¡Joder! ¿Es muy serio? No sé, no creo que sea muy grave. Madre mía, sujeta esto aquí con mucha fuerza. ¿Puedes correr? Creo que no, pero sí que puedo caminar. Vale, con eso sobra. Casi hemos ido. Vamos. Hace dos horas estaba lleno de federales. Sí, lo sabrán. Evacuada. Ya, claro, no han salido por patas. Está ardiendo. El cuchillo ha tenido que darle en el niño o algo. Se le está infectando. ¿Cómo estás, hermanita? Qué tontería. Ha sido una... chiquilla, una... puñetera chiquilla. Con una puñetera navaja. Ayúdeme. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! Otra turba. No nos conviene estar aquí cuando... Tenemos que llegar al tejado. Hacer señas a un helicóptero. Baje. Esto es lo del principio. Intenta descansar aquí. Eh, con cuidado. Me recordaba mucho a mi hermana pequeña, ¿sabéis? Solíamos jugar al escondite todo el rato. Y ya solía... Solía... esconder la cabeza dentro del abrigo. Y ya está. A mí ya me han rajado antes, pero no así. Está ardiendo. Joder. Míralos. Nos vemos. Por ahí no podemos. Vale. 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 Eh, cariño, ¿te puedes mover? Vale. Eh, Luzer. Sí, me encargo. Tú busca una salida. ¡Sal de aquí! ¡La has matado! ¡La has matado! Vale. Escucha, tranquilo. Calma. Calma. ¿Cómo vas? Vale. Tú lleva su atención. Intentaré escabrirme detrás de él. No es nada, vete. Yo me encargo, veo. ¡Que te folles! ¡Señor! ¡Vete! ¡Estoy desarmado! ¡Estoy desarmado! ¡Fuera! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Mi chica está ahí fuera. La han apuñalado. Solo queremos llegar al tejado. ¡Fuera de aquí! ¡Está muerta! ¡Escúchame! ¡Habéis matado a mi mujer! No, no, mire. No sabía nada. Sabrá lo de que ha matado a su mujer. Lo siento mucho, señor. ¡No hemos hecho nada! ¡La habéis matado! ¡Habéis matado a mi mujer! ¡La habéis matado! ¡La habéis matado! ¡La habéis matado! ¡Para! 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 Joder, madre. Confirma. Confirma. Confirma, tío. Dicón, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ocurre? ¡Vamos! Necesitamos ayuda. La han herido. ¿A qué le ha pasado? Ella no está como lo que coño sea que pasa ahí fuera. La han apuñalado. No puedo llevarme más. Esto ya lo vimos al principio. O Brian, si no la llevamos a un hospital, ella se va a morir. Ya no hay hospitales. ¿Cómo que ya no hay hospitales? Tenéis a médicos, tiendas, hospitales de campaña. Mira, solo soy un estudiante. Vale, me han obligado a esto. No tendría ni que estar aquí. Vale. Joder. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Dos. ¿Qué solo tienes sitio para dos? Pensamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos. A dos. Cagando. Vamos, ayúdame. Vamos. Vamos, cariño. No pasa nada. Todo va a salir bien. Lo tengo. Bien. Vuelvo enseguida. Vale, vamos, hermanos. Tenemos que subirla. Hay que subir al helicóptero. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ven. Ven con ella. Estaré bien. Oye, he pasado por mierdas peores. Vale. Sí, es verdad. ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento este de Three Finger Jack. No. Buser no va a conseguir salir de KSB. Lo quiero dar vuelta. ¿Vienes? La despedida. Dick. Joder. ¿Qué has hecho? Se parece ahí que es Casillas, ¿eh? El prota. Descansa tranquila, ¿vale? Volveré a ver cómo estás y ya sé si tú no querrías que lo hiciera. Pero supongo que Buser tiene razón. No. No, no tengo remedio. Sí. Como he dicho, volveré. Vale. ¡Oh, sir! ¿Otro helicóptero? A saber qué coño aceleró. Estoy lleno de chatarra. Bueno, esto me ha servido para aprender muchísimo. Más medicinas. Vasolina. Vasolina. Estoy a tope ya. De la moto. Nos vamos. Él. ¡Olé! Una botella Uka. ¿Ves? Voy a aprovechar a cargármelo a este A ver si no vale Tengo luz aquí Sabía que había luz, ¿no? Ah, está dentro, vale Otra botella, así como Dios, tío Tengo para hacer otros dos cócteles, esto va bien Esto debe ser munición Sí Pero ahora que lo pienso Si recargo esto Ya me deja cogerse ¿Qué me salió? Ah, eso puede ser Bueno, ahí hay munición ¿Y ahora dónde me mandan? A este campamento Y aquí no me pone 0, 5 nidos Y aquí Son tres Y despejé dos O sea, despejé uno Vale, pues creo que voy a pasar por aquí primero Un momentín Pero bueno En el próximo capítulo, gente Espero que os haya molado Y nos vemos en el próximo Un saludo